a ese evento, el primer evento, y después continuaron muchísimos más. El primero. Sí, incontables eventos en los que la organización Génesis nos ha acompañado. Don Freddy Aldito, tenemos a un invitado también por acá. No sé si lo conozca, Freddy, es un joven talento, quiere ser, o quiere seguir siendo la voz de Cristal muchos años más. No sé si lo reconozca el señor Manuel Rubí. Cómo no, con mucho gusto. Hola. ¿Cómo estamos, señor Rubí? Muy bien. ¿Qué fue manifestación o qué? Pues sí, nada más nos faltó ponernos de acuerdo en el uniforme, porque creo que no, ¿verdad? Mi estimado, mi estimado, adelante. Adelante, adelante, adelante. Mi estimado Manuel Rubí, digo, sabemos que aquí es el Caimán. Bueno, Paco. Ahorita, ahorita viene. Sí, se metió a la transmisión. Oye, debería estar trabajando, ¿no, Paco? A Paco le está llegando muy retrasada la señal. Bueno, sabemos perfectamente que el señor Manuel Rubí, pues, es el Caimán de Cristal noventa y tres, tres, pero pues aquí es el invitado, ¿no? Aquí es una plática de camaradería y de grandes recuerdos de aquel mil novecientos noventa y cuatro. Y una de las preguntas que tengo por acá es, ¿qué grupos, independientemente de la génesis que bien sabemos que siempre ha estado de la mano con Cristal, ¿qué grupos, señor Manuel Rubí, fue quien los animaron en aquel entonces para, sí, hagan la estación, sí, váyanse a Toluca, sí, hagan revolución radiofónica? Bueno, ya venía una revolución muy fuerte, por ejemplo, Génesis tiene una historia muy importante porque desde antes de Cristal, por allá por los ochentas, ochenta y cinco, ¿no, Freddy? Ya eran muy fuertes en todo el área de Toluca. Ellos hacían bailes buquis y Génesis. Tenían programas de radio en algunas estaciones buquis y Génesis. Sí, así es. Yo ya venía desde ahí grabando todos los eventos de los buquis y cuando me decían ahora vas a grabar uno con Génesis, ¿quién es Génesis? Entonces había un doctor muy famoso en Morelos que grababa todo en Génesis, ¿te acuerdas de ahí? Sí, el señor Vázquez Calderón José. Exacto. Que en paz descanse, ya pasó a mejor vida y sí, sí, efectivamente él nos apoyó bastante en el estado de Morelos. Entonces cuando el primer evento nosotros salimos como el cinco de agosto y en octubre fue el evento si mal no recuerdo. Entonces me decían no, de los fuertes, 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 aquí es Génesis. Felinos, pues ya hace años atrás porque habíamos hecho la gira a Estados Unidos cuando fue la presentación del tema de Buki Sillonex aquel de Pero te vas a arrepentir. Exactamente. La primera vez que lo presentaron fue en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Fue la primera presentación en la famosa UCLA y luego la segunda presentación fue en Monterrey y ahí estaba ya Martín Fabian en Monterrey. Creo que estaba en Guadalajara pero fue de invitado. Fue por el, ¿qué años fue más o menos, Freddy? Fue por el 80 y... El, bueno, nosotros, recuerdo bien que grabamos el tema de de Juguete Caro en 1900, finales de 1983, pero el disco salió en 1984. De hecho, así se llama Organización Génesis 84 y yo creo que fue el, es del, de lo que tú estás hablando es más o menos como en el 85. Más o menos. Y sí, o algo así, pero sí ya teníamos el, el éxito de, de Juguete Caro. Y lo siguen teniendo, ¿no? Sí, claro. Y creo que ya está acá, ya está por aquí, Paco Macías, no sé si nos escuchas, Paquito, porque también es un gran, responsable de, de Cristal 93.3 y su nacimiento, Paquito, tiene silenciado tu micrófono. Eh, a ver si te lo pueden, ahí está, Paquito, ¿cómo estás? Paco, qué barbaridad contigo, hombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Perdón, Marrón, porque ya la tecnología ya no se me da. ¿Por qué te escondes? Ya sabes que ya. ¿Por qué te escondes? ¿Qué pasó? Estamos aquí ya para servirle, mira, ¿te acuerdas que se te dice que tenemos el póster? Que la, cuando salió Cristal, ahí lo tenemos. ¿Lo puedes descolgar para mostrarlo a la cámara, si es posible, o lo tienes pegado con tu diurex? Si es posible, o lo tienes pegado con tu diurex. Es con diurex, es que se lo dije a Manuel que me lo marcara, pero no lo pude marcar todo con diurex. Bueno, es que tú debes entender que los presupuestos este año han estado, pero ¿qué te digo, ¿no? Pero ¿qué te digo, ¿no? Así es, Manuel, pues me da mucho gusto y ser parte de estos 26 años, yo me brindaron la oportunidad de llegar en 1994, allá por noviembre, a formar parte de Cristal, Sonido Cristal en esa época. Sonido Cristal. Y la verdad, han sido 26 años de experiencia, muy... ¿Han pasado los años? para mí. ¿Han pasado los años? La verdad, sí, o sea, se dicen muy fácil 26, pero han pasado tantas cosas en los 26 años que la gente, hay mucha gente que todavía nos sigue, cuando eran niños todavía, ahorita ya suena gente con hijos y con familia que vivieron con nosotros. Bueno, y se preguntó a la gente ¿y qué tiene que hacer? Exactamente, ¿quién es Paco Macías? Exactamente, ¿quién es Paco Macías? Déjame más o menos platicarlo. No, sí, pero tú, ¿tú qué fuiste o qué eras en ese entonces para Cristal? ¿En ese entonces para Cristal? Ah, mira, yo entré en área de producción, yo me encargaba de... Paco, porque es un poco turbia. entré entré en el área de producción, me tocó a mí y ser conjunto con Manuel toda la imagen de la estación del concepto Cristal, del sonido Cristal en esa época. Hubo una persona, bueno, hay una persona aquí en WhatsApp que nos está preguntando ¿por qué sonido Cristal? ¿de dónde salió este nombre? Bueno, déjenme platicarles un poquito cómo llegó también Paco. Él y yo estábamos en México en México muy importante y hacíamos un programa, un especial que se llamaba Rock 89. Algunas gentes se acordarán todavía de Radio Capital. Claro. Oye, la discoteca. por supuesto. Entonces, el señor Cabero, que también Dios tenga ya en su gloria, decía, a ver, vamos a grabar el promo de Rock 89, pero así como grabas tú lo de los buquis, pero ahora lo vas a grabar en inglés y Paco era el productor de ese programa. ¿Si te acuerdas, Paco? Entonces, lo que salió se oía raro, se oía diferente. Entonces, ahí fue cuando, de hecho, empezamos a grabar y ahí nos quedamos. Yo recuerdo que el último especial que grabé en ese programa fue el de Jim Morrison. y luego ese estilo, cuando llegamos nosotros a Toluca, necesitábamos un estilo diferente, un estilo que fuera, que no fuera igual a las demás estaciones, que hubiera cierta clase, cierto tipo, no hacer, hacerlo un poquito diferente. Por eso, ya Paco se vino para acá con nosotros y ahí empezamos a grabar, a formar el estilo de lo que fue con el cristal. Cristal porque el de Jim Morrison Camposano tenía en México una estación que se había llamado Cristal. Entonces, dijo, vamos a continuar. Cuando él me localizó, él me dijo, te vas a ir a Toluca, ya sé lo que ganas, ya sé dónde estás, ya sé lo que eres, sé dónde vives, tú te vas a ir. Perfecto. Se llama Cristal la que tiene México y esta se va a llamar Sonido Cristal. Así fue como empezó el estilo que hasta la fecha lo vamos tratando de mejorar todos los días, le ponemos muchas ganas, no sabemos si lo hacemos bien, pero sí sabemos que lo hacemos de todo corazón y como que Paco dejó su cuelita. Entonces, ya lo trajimos a Paco, lo recogimos y por eso está aquí. No sé si te invitaron o te coló. Se coló. Paco se coló. Oigan, tanto fue la fuerza del nombre de Sonido Cristal que después de 26 años hay mucha gente, yo diría o me atrevería a decir que la gran mayoría de la gente que nos escucha nos sigue nombrando Sonido Cristal y eso lo escuchamos en las llamadas telefónicas, lo escuchamos en los WhatsApp, lo escuchamos con los mismos amigos de los grupos cuando están los aniversarios o están las cristaposadas agradeciendo a Sonido Cristal, algo que realmente revolucionó en esos entonces, ¿no? Exactamente. Pues es algo que ya se quedó y bueno, pues yo inclusive lo sigo llamando igual, Sonido Cristal. Miren, déjeme enseñar a ver si la alcanzan a ver. A ver, más cerca, más cerca, más cerca. ¿Y quién es Rigo Tobar? Ah, no, es el señor Manuel Rubí. Es Rigo Rubí. Es Rigo Rubí. Y cuando fue lo de, cuando fue lo de Rigo Rubí, eran de Rigo Rubí. Rigo Rubí. Impresionantes, entonces, los invitados nos daban una credencial para que pudiéramos entrar a todas partes. Fíjense, y todo la vida apareció por ahí. ¿De qué año sería? Como en el 88, 89, ¿no? Esa canción. ¿Y por qué Génesis? Porque era de los grupos súper, súper importantes. ¿Y a cuántos años siguen? Yo creo que estaba de los que quieren más. Sí, sin duda, y se los comentaba la vez anterior aquí a los amigos de la Génesis, creo que si hubiera una lista de popularidad muy, muy, muy real, a pesar de los años, del tiempo, y de los éxitos que han tenido la Génesis, estarían sin duda alguna en el top 5 actualmente de las peticiones de la gente, y no es cebollazo ni mucho menos porque no quiero recibir nada, pero la verdad, la Génesis está muy fuerte o ha estado muy fuerte desde esos entonces hasta la actualidad en el 93.3. Hablemos un poquito, señores, del inicio de Cristal ya en la transmisión, que es lo que se vivía exactamente a esta hora a las 3.16, sabemos que Cristal arrancó a las 3.30 exactamente, pero a las 3.16, hace 26 años, ¿qué pasaba en la cabina antes de entrar a la transmisión? Era una cabina muy chiquita, estaban Jorge Cuca, estaba Berta Solórzano, estaba Lucha, estaba Joaquín Hernández, que eran los operadores, y estaba Miguel Carlos Miranda, que somos en el cielo. Miguel Hernández. Exacto, entonces, los dueños de la empresa me dijeron, yo te voy a decir exactamente a qué hora vas a hacerle play al cartucho en esos tiempos. El cartucho, claro. Unos cuadritos grandecillos donde pusimos la identificación y me dijeron 3.30 de la tarde, sales, perfecto. Arrancamos los 8 tracks. Así es. Y empezamos en una cabina muy chiquita como algo jugando, me decían los dueños de la empresa, algo chiquito porque pues va a ser algo muy chiquito y yo creo que nadie ni ellos ni nosotros teníamos mucho la idea de lo que podía crecer esta historia de Cristal. ¿Quién fue el primer locutor que entró al aire en Cristal? Miguel Carlos Miranda. Miguel Carlos, en paz descanse. Así es. ¿Y quién decidió que fuera la primera canción en el aventurero? Siempre en México yo, gracias a Dios, tuve la fortuna de tener maestros muy importantes. Paco los conocí muy bien, el señor Cabrero, el señor Paez, el señor Camacho, creo que el señor Paez y el señor Cabrero ya fallecieron. Y siempre me decían que tuve la fortuna de arrancar varias estaciones en esa cadena. Arranqué Oaxaca, Irapuato, San Luis Potofí. ¿Y cuál otra Paco? No recuerdo. Montero. Fue Merida también, ¿no? No, creo que Merida, no. Y me decían, me decían, señor Paez, siempre elige una canción con la cual vas a empezar la historia. Y trata de que esa historia no termine jamás. Y quienes son los protagonistas principales son tu público, la gente que te escucha. Entonces, los felinos venían muy fuertes porque habían, como por el 90 les había pegado Morena. ¿Recuerdan esa? Sí, claro. Morena, de 50 años, Morena. Entonces, es un poquito la época donde estábamos nosotros muy aventureros, muy soñadores, muy queriéndonos comer el mundo, muy con nuestras ideas y ahora sí con toda la libertad para poderlas expresar, elegimos el aventurero. Y creo que y recuerdo todavía algunas canciones con las que iniciamos otras estaciones, por eso no se los platicamos. Exacto. De hecho, fue una buena estrategia porque seguramente bueno, me puedo atrever a asegurar que es la única estación, no sé si solamente de México o del mundo, no lo sé, pero yo creo que la gente, la única estación donde la gente se acuerda cuál fue la primera canción que se escuchó. Incluso, ya hay muchos saludos, muchas peticiones de la gente que nos escucha, que pide efectivamente la canción de los felinos, el aventurero, porque sabe perfectamente con cuál arrancamos. Eso es padre. Sí, muy padre. No pudimos encontrar a Altaiza, pero a Gerardo creo que sí le he encontrado, pero dijo, no, no, porque me vas a balconear y mejor, no, 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 no acepto. Y qué bueno, está mejor a ti. Dice por acá Sebastián Vázquez, saludos a Superlamas, felicitando, ah, no, saludos de Superlamas, felicitando a Freddy, Organización Génesis, al gran amigo Manuel Rubí. Gracias, saludos para los compañeros y colegas de Superlamas hasta el estado de Veracruz, saludos para ellos, felicidades también, agrupación excelente. En esos entonces, Superlamas, estaba en su apogeo, ¿no? 94, si no me equivoco, con la pelusa, ¿no? No, la pelusa se me hace que fue más acá, este, pero sí, Superlamas. Pero más adelante, la pelusa. Incluso los Superlamas, antes de pegar fuerte, fuerte, ellos ya venían a Toluca, antes de que Cristal saliera, yo ya había algunas grabaciones, venían a un lugar de Don Juan Cepeda, sin más no recuerdo. En este, en Xonacatlán, el señor Juan Cepeda, ya, él, él fue, él fue de los primeros también que nos empezó a llevar a esa zona al señor Juan Cepeda, que él, de hecho, tiene carnicerías y hacía, y hacía sus eventos, ya no los hace, pero, pero hacía sus eventos y con mucho cariño le enviamos un saludo al señor Juan Cepeda y familia. Recuerdo un evento de los Superlamas en unos 15 años, casi por los 90, 92, más o menos, nos invitaron a unos 15 años que estaban a los Superlamas y la gente se olvidó de la quinceañera. Era un baile. Con el famoso campeón, ¿te acuerdas, Paco? Sí, el campeón, Roberto. Sí, 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 tu maestro. Sí, la verdad, sí, se dio a editar en tira de carrete. Sí, 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 hay muchísimas cosas que platicaron a lo largo de tantos años y qué bueno que pudieron estar aquí Aldo y Freddy porque con ellos fue nuestro primer evento y siempre hemos recordado los grupos con los que empezamos. Felinos. Eso te lo agradecemos por siempre, Manuel, de que, pues, no sé, de alguna manera ha habido alguna, ¿cómo te diré? Esa afinidad que ha habido con ustedes de la radio, con nosotros como grupo y eso, pues, no se olvida, se agradece mucho, Manuel, y, pues, esos 26 años ojalá y se conviertan en otros 26 de menos, otros 26 de menos para que tú sigas, la bola siga creciendo. Felicidades y, y, este, bueno, de todo corazón, como dice Aldo, este, pues, somos muy agradecidos con el señor Manuel Rubí y con toda la, la corporación que pertenece al grupo 7, a Cristal 93.3 y a todos, a todos ellos y a todos los, los locutores que han pasado por, por maravillosa estación y nos han apoyado tocando nuestros temas y, y al público, por supuesto, porque lo que acaba de decir nuestro amigo, el señor Barrón, este, eh, que la gente sigue solicitando nuestros temas, pues es de agradecerse infinitamente y, bueno, pues ya quisiéramos que esto terminara y, este, y que no, no solamente saludarlos a través de, de, de una pantalla, sino que saludarnos ya físicamente, abrazarnos, que pidan nuestras canciones en, en las actuaciones en vivo y, bueno, que tampoco, lógicamente que también la sigan pidiendo a través de la, de la, de la radio, pero muchísimas felicidades, Manuel, muchísimas felicidades a todos, por esos 26 añotes hermosos y bonitos, de verdad, les deseamos lo mejor y que siga esto para adelante. Bueno, pues yo creo que somos un equipo de soñadores, el, los culpables son el público, ellos son quienes nos dicen qué artistas son sus ídolos y nosotros tenemos que estar con ellos porque nuestro trabajo es llevarles a sus artistas, a esa gente. Yo creo que nadie hemos hecho nada más que el público. Todos estos años ellos son quienes han marcado la pauta. Nosotros, bueno, nunca nos gustó trabajar, por eso estamos aquí. Exacto. Exactamente. Aquí nadie trabaja, ¿eh? Y el que diga que trabaja, mejor que se vaya. Sí, le he dicho que Paco, Paco siempre nos presume que anda trabajando, que Manuel, que trabajando, Jorge dice, no, ya estoy bien trabajado. No, no, no. No, de hecho, de hecho nos pagan sueldo, pero porque nuestras señoras en la casa, si no, no nos, si no, no nos reciben, o sea, eso es así como para la llave de la casa, ¿no? Pero si no, mira, rico y sabroso por acá. Ándale. Así les diría, si llega. Ya llegó Sebastián de Superlamas. ¿Cómo están? Saludos, compañero. Los estaba yo viendo. Los estaba yo viendo. Estaba, la gente les estaba diciendo barbaridades de ustedes, Superlamas, ¿eh? Sí. Bueno, saludar a todos, Manuel, buenas tardes, Freddy, Aldo, a todos los demás. Saludos. Empecé, empecé a ver la entrevista y recordé a Freddy hace algunos años y que los saludamos y obviamente a todos ustedes y me acordé de algo muy importante cuando íbamos las primeras ocasiones a este lugar que se llama cerca de Toluca. A ver si me acuerdo, nos llevaba un señor a los bailes de por allá que eran gigantísimos. Superlamas, estábamos hablando de que era como el 86, 87 y recuerdo muy bien, Freddy, que una vez alternamos con la Génesis era impresionante el escenario de la organización Génesis. Nosotros llevábamos, creo que, dos locinas o tres Servin Vega por lado, algo así y la organización Génesis era una cosa increíble, o sea, estábamos así, espantados. Un recuerdo imborrable para los Superlamas, digamos que soy de los fundadores de los más jóvenes porque mi hermano era el linceo Urbano Vázquez, desde el 72 estaba con los Embers, mi hermano Juan Canelo, mi hermano Alejandro Trompetista, desde el 72 estaba con Área 5 de Actos para Veracruz y Superlama nacimos en el 81. Entonces, allá como por el 86, 87, 88, empezamos ahí a la zona de Toluca y obviamente conocimos al gran Manuel Rubí. Y dijeron, y de ahí para acá no lo hemos podido quitar. Y a ella no lo soltaron. Pues aquí seguimos, aquí seguimos todavía ahorita con Sonido Cristal. Ahorita que decías eso de la Génesis del escenario, recuerdo que cuando los anunciaba me sonaba raro porque me decían tienes que decir Génesis con 50 toneladas de equipo. Y sí, pues era raro para mí pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué anunciar 50 días? Y luego Génesis con 50 toneladas de equipo. Sale. Era una especie como de moda en aquella época. Nosotros también nos anunciábamos así, pero ¿cómo contábamos las toneladas? Nada más decíamos 150 toneladas pero ¿quién pesaba todo? Nadie. ¿Cómo les pesaban algo? Empezábamos los caminos ahí las grandotas que había pero no eran 50 eran 50 pero con todo y carros y todo. Ah, bueno. Es que fuimos de los grupos musicales que empezamos de cero de dos bocinitas de dos lamparitas de comprar nuestro primer carrito minibus de esos de bimbo luego ya un autobús Dina bueno, no antes del Dina tuvimos nosotros un ¿cómo se llamaban aquellos panorámicos que iban a Acapulco? Sultana. Sultana. Las Sultanas. Tuvimos un Sultana doble eje grandísimo que nos dejaba tirados en todas partes era gigantísimo Es que los autobuses eran para conocedores nada más Sí se ponchaban las cámaras de aire Sí Se llevaban la guajolota Y además además en carretera el autobús se hacía muy así como parecía que íbamos en una hamaca una lancha Oigan Quiero comentar algo algo importante y creo que creo que es justo que el señor Manuel Rubí nos complazca con presentar esta canción porque son las 3 de la tarde con 29 minutos estamos a unos segundos de que sean las 3.30 a unos segundos de festejar ya los 26 años de aire de Cristal 93.3 ya tengo lista la canción de Los Felinos El Aventurero y antes de presentarla señor Rubí señor Rubí pues díganos cuál es su sentir por Cristal y presente la canción Bueno como decía José Alfredo no sé cómo pagar 26 años no recuerdo quién dio el play a esa canción porque a lo mejor se acuerda si fue Jorge o fue Joaquín no sé fue Joaquín está comentando ahorita Luchita que también va a entrar ahorita al aire Exacto pero sí fue hace 26 años digo para mí han sido como un mes como dos meses a recordar toda la historia pues va a ser muy difícil muy complicado ¿no? y sobre todo el cariño de la gente escuchas los mensajes escuchas todo lo que la gente te dice y viajas hasta donde José Alfredo decía ¿cómo puedes pagar? qué necesidad tiene la gente de estarnos escuchando y lo hacen así es tenemos que hacer lo que mejor lo que más nos gusta no sabemos si lo hacemos bien pero sí sabemos que lo hacemos de todo corazón y mientras Dios nos lo permita y la gente nos siga aceptando seguiremos sin trabajar este es el aventureo gracias a todos y viene ¡Ea! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Qué onda! ¡Qué pachangas! ¿No? También tras bambalinas después después de los eventos seguramente las pachangas hace 25 26 años ¿no Sebastián? ¿Fred y Aldo? ¿O ya no me acuerdo? No, pues ahí en esa época se hacen fiestas ¿Te acuerdas Manuel? ¿Qué nos acuerdas? ¡A gusto! No, no me acuerdo no, no a ver a ver a ver bloqueamos la transmisión para las esposas no los están escuchando ¿eh? Tenemos aquí también a Jorge Cuca que no decimos nada Tenemos aquí también a Jorge Cuca que fue también iniciador de Cristal 93.3 Jorge, ¿cómo estás? ¡Buenos días a todos! ¡Buenas tardes! ¿Quién es Jorge Cuca? Mi servidor y amigo ¡Un soñador más! ¡Un soñador más! ¿De qué te encargabas en esos entonces, Jorge? Jorge llegó déjame presentarlo yo por favor digo Jorge llegó eran entonces operadores ¿verdad Jorge? Sí estaba Jorge estaba Joaquín estaba Berta ¿Quién está? Y no sé y no recuerdo quién más Lucha Lucha llegó Lucha llegó un poquitito después al mes pero eran pero eran los operadores y después bueno todos crecieron Joaquín llegó a ser el productor se convirtió en productor Berta fue de las mejores operadoras que hemos tenido perfecta una finura para operar una estación 100% y luego Jorge bueno nos pasó por todas las estaciones hoy es nuestro director operativo él es el que se encarga de es el malo con los locutores cuando no quieren hacer bien decir bien lo que híjole qué lástima que no podemos platicar barroncito porque no 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 adelante por favor digo todos aquí salimos raspados hasta los grupos han sido regañados por el señor Rubí digo yo me he enterado no yo no no yo no yo no cuando Sebastián nunca cuando Aldo y por qué te ríes Sebastián a ver no 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 esa risa de Sebastián es por algo no 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 realmente no no es cierto o sea el apoyo de don Rubí este yo mira yo como de los más jóvenes de superlamas yo apenas tengo muy poco tiempo 10 años cuando mucho de director del grupo soy de los más jóvenes del grupo este y siempre todo eso era con mi hermano el licenciado Urbano Vásquez la amistad que tiene Manuel Rubí es con mi hermano urbano que siempre está en contacto este promociones todo siempre fue con mi hermano urbano este y digamos yo tengo muy poco tiempo ya metiendo mi cuchara en el grupo ahorita en la contingencia estoy al frente completamente casi del grupo porque hago entrevistas porque ya soy el portavoz del grupo soy la cara empecé a cantar con superlamas en el noventa y el simbucero noventa y uno había un vocalista principal que antes así era antes era un vocalista solamente de grupo el principal que era Quiroz Aldaña en aquella época y después cuando cuando se sale él entró Carlitos Muñiz Carlitos Muñiz un gran compositor que por cierto me comentó una anécdota con la organización Génesis Carlitos Muñiz creo que fue a hacer casting con la organización Génesis en algún momento por su tipo de voz por su tipo de voz tan distintiva que le quedaba perfectamente a la organización Génesis de hecho él iba a entrar aquí a Génesis nada más que pues al último se arrepintió no quiso viajar porque me dices como le dio con mi familia que tenía que venir a México y de ahí ya no bueno la verdad es que nosotros nunca le creímos eso fue real yo fui hasta su casa fui hasta su casa por él y platicé con su familia y todo y siempre me dice la familia es la que no me deja moverme estaba con con Abel de Luna con ya con su grupo y estaba con su con su este cuestión personal de como solista y estaba con Abel de Luna de Carlitos Muñiz y mi hermano Juan Canelo baterista sabía de él sabía de su inspiración sabía de sus canciones cuando lo traía Superlamas en el 90 finales de 90 en el diciembre del 90 yo no sabía de la canción de la canción este digamos si era muy conocido y mi hermano Juan estamos hablando de la entrada de la época de las 90 los grandes grupos románticos de los 90 y nosotros como Tropical queríamos incursionar en lo romántico para pegar a nivel nacional y Carlitos Muñiz era un haz bajo la manga porque aparte era buen cantante una voz muy distintiva con un estilo y aparte compositor y esa esa voz de Carlitos cuando grabamos el primer disco después de estar 10 años con el primer vocalista que siempre es difícil un cambio de un vocalista a otro y muy diferente los dos el disco que grabamos con Carlitos Muñiz romántico nos llevó a irnos y brincar hasta Yucatán entonces todos los temas románticos pegaron a Yucatán y nos dio un auge en Yucatán tremendo en la parte romántica y después grabamos un tema que se llama el bote de cerveza que ese fue el que nos colocó en todo el sureste y al año siguiente año y medio grabamos la pelusa que fue en la 95 no pero esa anécdota esa anécdota que les contó Carlitos pues es verdadera así es que sí créansela por favor porque fue real fue real lo que usted no sabe Freddy es que es que cuando después del casting y no lo recibieron en la Genesis se fue llorando eso es lo que no sabe Freddy usted es responsable de las altas ventas del Kleenex en ese entonces porque la gran mayoría las compró él ok oye ya nos dejamos a Manuel ya presentar a nuestro gran amigo Jorge Cuca hombre no pues es que una historia de que Jorge pues no es sin Jorge sin Lucha digo no quiero no voy a que omita a alguien recuerdo bien Lucha Jorge Joaquín Berta después ya un poquitito después se integró Hortensia que ahora es nuestra director de promoción Jorge es nuestro director operativo Lucha que es nuestra autóloga luego ya vino la de la lana Juan Carlos Santana Juan Carlos Santana exactamente entonces todos ellos son parte de la historia de Cristal y bueno gracias a Dios que ahí estamos luego vino el señor Mendieta después descanse Mendieta sí es cierto Miguel también que en paz descanse la verdad es que tuvimos Miguel era un excelente maestro muy especial muy esperado dedicado que Miguel pudiera enseñarle a alguien pero bueno tuvimos esa fortuna y luego el señor Mendieta por su lucha podrá platicar mejor que él era también duro difícil pero con nosotros bastante bien y nos enseñó aprendimos muchas cosas de ellos si alguien me decía vas a entrar pero tienes muchos jóvenes son puros jóvenes y necesitan alguien que tenga la experiencia de una gente mayor que sea de radio si Mendieta era todo subido en la radio yo creo que nos sirvió mucho y no sé le repito no sé si lo hicimos bien pero lo hicimos con mucho gusto lo seguiremos así es así es buenas tardes a todos que siempre lo han hecho con muchas ganas con mucho gusto y apenas iba a poner mi primer novio buenas tardes a todos y y bueno pues ya nos ya nos presentó el capitán de este barco para mí es un orgullo pertenecer los 26 años llegué un mes después pero estos 26 años pues han sido de alegrías de sorpresas de éxitos y como lo dijo el señor Rubi pues yo creo que esto se lo debemos más que nada a la gente la gente es la que nos ha hecho crecer yo empecé de operadora después estuve en la unidad móvil estuve en las madrugadas tuve el gusto de conocer a varios de ustedes y he tenido el gusto en las posadas porque me iban las posadas y ahora bueno pues nuevamente en la unidad móvil dando guerra y pues aquí seguimos hasta que Dios lo permita ¿no? y del señor Mendieta ¿cómo? fue la mujer de la noche era la mujer de la noche y ahora soy la mujer de la calle así es y así seguiré hasta que hasta que el cuerpo aguante ¿no? pero muy contenta de verdad muchas gracias a todos felicidades a todos mis compañeros a los que llegaron conmigo a los que han llegado poco a poco y yo deseo de verdad pues muchos parabienes cuando nosotros ya no estemos como los que ya partieron yo espero que nos recuerden con mucho cariño muchas gracias y un placer estar con tantos hombres por algo soy la mujer de la calle gracias yo quiero permitirme a nombre de todos los locutores del mundo como más bien los locutores que hemos estado en cristal y ofrecerle un aplauso a Luchita porque tiene aquí con nosotros 26 años felicidades Luchita muchas gracias a todos de verdad yo los bendiga a todos y nos siga bendiciendo y a echarle ganitas para que sean más años de éxito señor Rubi gracias cuando regañó a los superlamas no al contrario siempre les agarraba las pompas se acuerda la última vez como estuve bailando con ellos con la de vamos a chupar yo ahí chupé a la rey caray ¿qué pasó? cerveza ¿qué pasó? ¿qué dijo? que los superlamas son todas al igual que que también son unos amores pues no sé quién se las agarró a todos al morenito ese que salía ahí con la ropa interior nombre que se antojaba ¿no? Aldo pues siempre con el bajo entonces ahí como que sí le temía yo un poco ¿con el qué? aclara Luzmaría caballero por favor yo en mis pausas ¿verdad? pero bueno no muchas gracias a todos nunca se me hizo con un músico pero algún día contaré las historias de Lucha Caballero ¿verdad? y se ríe Sebastián esa risa de Sebastián oculta muchas cosas yo creo que sí ya está bien apuntado hablando de locutores señor Rubí la neta de las netas ¿en algún momento se arrepintió de haber metido a alguien al aire? ¿a ti? cállate Matías cállate la boca bueno repito la pregunta sin mencionar a Manuel Barrón usted se se arrepintió de haber metido a alguien al aire la verdad desde que haya dicho no sé por qué lo metía al aire este compadre no 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 la verdad es que no la verdad es que la magia que el público le puso a Cristal lo primero que hacía era hacer artistas muy locutores muy conocidos sí debo decir que algunos de ellos de pronto se sentían un poquito más que los artistas y ese es el trabajo de Jorge ubicarnos saludos no somos artistas los artistas y nosotros los veremos al público tenemos que atenderlos tenemos que mantener el contacto con ellos pero no en realidad digo como todos la verdad es que los recuerdos son muy bonitos con cada uno de ellos ¿a quién recuerdas Paco? desde los principios ¿te acuerdas? es que son ya han sido varias ya son varios yo me acuerdo cuando también llegó el señor Rogelio también el exacto también estuvo este el molusco el cachetón unos apodos bien finos que tenía el trompudo y la verdad es que con todos mantenemos contacto con los que algunos ya no pero con todos muy bien y Cristal sin ellos pues no hubiera sido la historia que es ahora yo creo que cada quien tuvo su época de locutores la verdad yo creo que alguien marcó su historia en la estación de barrojo después hablamos sí por favor no la verdad quiero comentarlo al aire aquí frente a todos cuando cuando empezaba como locutor yo recuerdo pasaba por Toluca y me iba a Morelia porque empecé en Morelia y escuchaba Cristal y y conocía Cristal perfectamente pero por el 103.7 del Valle de México yo vivía en Atizapán y pasaba por Cristal Toluca y era una impresión de verdad muy bonita un era muy agradable escucharla y yo jamás en la vida pensé que iba que iba a tener la oportunidad que al final Paco Macías fue quien me dijo pues el señor Rubino te quiere en la unidad móvil te quiere al aire y dije qué bendición mandé bueno ay sí jefecito jefecito ¿no? no me gustaba mucho la parágrima afortunado no sí ya sé ahora me odia el señor Rubí pero no importa yo también lo amo no la verdad es que sí y sí me siento muy afortunado de estar aquí y hace muchos años el señor Rubí me dijo algo bien cierto que a lo mejor en su momento no no lo no lo pude entender del todo y me dijo Barrón que te lo explico rápido vete no me dijo Barrón dedícate a otra cosa no me dijo Barrón has estado en otros lugares pero aquí te hiciste el locutor y al paso del tiempo le doy toda la razón aquí me hice el locutor aquí es mi casa aquí es el lugar más bonito donde he vivido muchísimas gracias por eso y por la oportunidad que me han dado los jerarcas de este barco oigan repito eso es gracias al público el público es quien nos va moldeando a todo mundo es el público quien sin decirlo nos va indicando el camino como debemos hacer las cosas yo creo que también pasa con los artistas entonces no es aquí gracias a nadie gracias a la gente que está del otro lado de la radio y que nos va moldeando sin saberlo día a día a todos los que trabajamos para ello así que siempre las gracias primero a Dios al público que está de loco en la barrancita sí eso que acaban de decir eso que acaban de decir es muy es cierto es muy real lo que dijo el señor Manuel lo que dijo el señor Barrón que bueno la estación ha crecido gracias a a todos los que han colaborado como locutores atrás de un escritorio como sea ha crecido gracias a a todas esas personas a lo mejor ya no están pero bueno pues ha crecido gracias a eso lo mismo sucede con una agrupación la una agrupación ha crecido porque bueno estuvieron anteriormente otros compañeros que participaron en 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 el éxito de esta agrupación ya no están entraron otros por X cosa por X motivo pero bueno pues hay que agradecerle a todo mundo que hayan hecho crecer a a una empresa a una agrupación a una a una estación de radio en este caso y bueno pues es igual yo agradezco a todos los que han participado en organización Génesis previsantos previsantos y previsantos bueno pues antes que nada Manuel quiero agradecerle a ti por tu gentileza de pues este tocarnos por ahí en tu tiempo en tu estación y quiero dedicarle un aplauso para todos los locutores que trabajan ahorita contigo no nada más los locutores que son los que dan la voz al público la gente que está atrás de Bambalina los que toda la gente que colabora hasta la persona que está ahí barriendo las oficinas un aplauso para ellos y un aplauso doble para toda la gente que colaboró con ustedes y que ya no está en este momento con ustedes aplausos aplausos para todos ellos que colaboraron en su tiempo y quisieron que esta estación creciera hasta donde está ahorita algo dímelo cuéntale de lo que te acuerdas del evento de la central de Abasto cuando estábamos tocando todos los grupos juntos pues arranca el evento este Sebastián en ese evento había 83 mil gentes wow eran ocho agrupaciones a nosotros nos tocó con felinos juntar el equipo de Génesis y el de felinos enfrente estaba Caminantes en otro estaba Acapulco eran ocho grupos entonces empezamos nosotros el evento y el escenario nos lo movieron entre empujón y empujón la gente se veía así como una como olas las ambulancias no se daban abasto sacar desmayados la policía que estuvo perdieron el control no sabían qué hacer y a Manuel Rubí se le ocurre la mágica idea que toquen todos al mismo tiempo porque estaban en los cuatro puntos candidatos grupos para que la gente se dispersara y ya no se hiciera tanto alboroto porque el hombre estaba bien cañón sentíamos que nos tiraban todo el equipo era un desastre total pero pues a Manuel se le ocurre pues sabes que hay que toquen todos al mismo tiempo para que la gente se disperse y no haga tanto porque ese día si sentimos miedo los felinos dicen oye no eso fue la solución era algo que dice su estaba muy fuera de control pero esa esa idea de que tocaran todos fue la que fascinó la gente ya la gente se dispersó cada quien con su grupo y mira fue la fue la fue la fue la fue la para ese evento no y aparte de eso Aldo este yo recuerdo cuando que terminó el el evento y ya toda la gente se salió del lugar sin exagerar sin exagerar había cientos de zapatos en todo el lugar y los perdían o sea los pisaban y se quedaban ya nadie podía recuperarlos ya nadie por la locura que había un montón de zapatos tenis y zapatillas y todo no hombre fue un desbarajuste total el único orgullo que me queda que la única foto que hay en la en la en la estación es la que se tomaron arriba del grupo de génesis hacia todo el público es la única foto que existe no sé si hay más pero es la única la única que he visto en la estación allá con Manuel yo tengo un recuerdo un recuerdo este ya me recordé ya me acordé donde fue la primera que tocamos allá en aquella zona Shonacatlán Shonacatlán ok había un señor que no me puedo acordar el nombre ya falleció don Juan Cepeda todavía vive no ya está ya está viejito pero todavía vive todavía está pensé que iba a decir no lo mate Sebastián perdón yo me acuerdo todavía tenemos amistad con sus con sus hijas desde aquella época este la familia Rojas la familia este híjole bueno yo recuerdo mucho porque la primera impresión que yo tuve de un baile gigante fue en la zona de Toluca o sea alternamos con los buquis con los flamers con organización génesis y nosotros llevamos un un torton chiquito y nuestro autobús y nos pusimos en rinconcito creo que también estaba el grupo audaz de Rigo Domínguez que eran gigantes pero ninguno tan gigante como el equipo de génesis y los buquis los buquis ponían unas paredes de bocinas gigantes pero una cosa 30 bocinas por lado creo una cosa brutal y me acuerdo de la marca de las bocinas Altec Lansing lo que después era JBL es que las marcas de mis bocinas de la computadora son Altec Lansing las famosas ballenas de esa época yo me acuerdo que no usaron una presentación como se usaba antes sino que llegó el doctor Abel Solís se sube el doctor Abel Solís y los presenta señores con ustedes los buquis eso era todo y nosotros hacíamos como que una grabación de algo y es igual que Joan Sebastián se subía su hermano o no sé quién señoras y señores con ustedes el rey de no sé qué lo hace va así mira todo pero me impresionaba ver a los hermanos a ver que me va la onda el que tocaba el teclado y las percusiones Guadarrama Guadarrama Roberto impresionante ver a los buquis en vivo pero yo me acuerdo que me impresionaba perdón que lo repita muchas veces ver a mi impresión de mis primeros años como músico en un grupo como Superlamas tenemos como 8 años de haber empezado me impresionaba el escenario del Génesis porque creo que era como una selva si se ponían unas plantas y unas palmas y eso ya no más les falta el perico weyes Aldo salía de Tarzán incluso con su liana y todo le gustaba de la liana es una tela negra y 10 cuarzos por lado y ya pero Génesis que barro entonces el recuerdo más así impresionante de aquella época no recuerdo señor Rubí en aquella época en que radio estaba usted estaba en Asir o algo así si estábamos en los grandes grupos 86 88 mande eran los reyes del camino no eran los grandes grupos los grandes grupos cuando salió el satélite fueron los grandes grupos exactamente cuando ya me viene yo a cristal quisieron continuar con los reyes del camino pero ya realmente fue muy poquito tiempo si la segunda la segunda impresión para Toluca fue un baile con los temerarios eso ya debía haber sido como por el 93 con los temerarios que es una cosa bueno me acuerdo de el Lodacero que había o sea el Lodacero y como dijo Freddy fue como por el 96 ah bueno fue por el por este como se llama Forte donde está ahora Walman creo que también estuvieron los abelardos también esa vez uy los abelardos había 53 mil personas exactamente pero vaya con los 80 mil de la central de Abasto con todo el terreno si los 80 mil de la central de Abasto fue el evento más grande no ha habido otro hasta la fecha ha habido fue el más grande ¿se acuerda usted señor Manuel de cuando este evento de temerarios los trajimos en un camión dando la vuelta por Toluca camión de transporte público dando la vuelta y firmando y haciendo producción de campo con el auditorio así es así es y cerramos una convivencia en un de allá por casi frente a galerías no también recuerda que hicimos una convivencia con ellos en el restaurante que está por circunvalación ¿cómo se llamaba? fue otro fue el Risco el Risco esa fue otra pero la que yo le digo vinieron ellos los subimos a un camión de transporte así es y lo trajimos recorriendo Toluca haciendo promoción de campo y al final fuimos a parar a una restaurante allí en las torres no allí en la escena de galería así es para ese baile que comienza Sebastián y ellos recuerdan mucho eso ya tiene rato que platique con ellos pero como que no les gustó mucho la restaurante que tuvieron con sus managers tuvieron ahí con un hit pudieron como que volver a tocar muy bien en México y les dolía mucho no venir al Estado de México porque se presentaban en Toluca a los 8 o 15 días se presentaban en Chonacatlán a los otros 15 días en Tlahuaca a los 8 o 15 días en Ango y todos eran llenos total pues ellos tienen también un buen recuerdo toda la gente de Toluca oigan oigan tenemos otro invitado también que se llama mucho don Manuel a ver si lo conoce don Manuel ¡Órale! ¿Qué onda? Ya te despertaron Chuy ¡Échale mi Chuy! ¡Échale mi Chuy! Espereme tantito déjeme ir a amarrar la marrana ahorita vengo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La dejaste... ¡La dejaste! ¡Dejaste la marrana suelta! ¡Dejaste la marrana suelta! ¿Qué pasó, Echene, mi Chuy? ¿Qué tal? ¿Qué pasó, Chuy? ¿Cómo estamos? Bastante bien, Iben. Qué padre poder saludarles. Qué padre poder saludarles. Y desde por acá, desde la ciudad de Chicago, les quiero felicitarlos por sus 26 años que están cumpliendo. Eso. Toluca ha sido una de las plazas que más quieren a los huracanes del norte, sin menospreciar a ninguna otra plaza. Es uno de los lugares que más acobija a los huracanes del norte, Chuy. No, me da mucho gusto. Fíjate que yo creo que todos los años que tuvimos que ir a Toluca, por allá, es una manera muy bonita y yo quiero saludarla a toda la gente. Pero sin antes, felicitarlos a sus 26 años de carrera que lleva radio. Muchas gracias. Y no vayas a contar alguna anécdota aquí porque no es muy conveniente. Bueno, por ejemplo, ayer cumplía años un guato mío y decía uno de los lectores que habíamos querido. Y son frases que siempre van quedando. Decía, no cuentes tu vida por años, cuéntala por anillo. Entonces, esta historia de cristal también es la mejor historia de que los huracanes, ¿no? Que los huracanes, los huracanes, los huracanes, los huracanes. Que no es lo mejor que nos puede dejar, que nos puede dejar, los huracanes que hemos podido hacer en el camino. En el camino, los huracanes pues son los huracanes de ellos. Por no mencionar a todos, por no mencionar a todos. Gracias a Dios, como todos tenemos, creo que tenemos. Gracias. ¿Ya nos escucha, Chuy? Ahí lo estoy, ahí te escucho, perfecto. Ahora sí, señor Rubí, perdón. Hay un rebote por ahí. Hay un rebote por ahí. Alguien tiene una bocina y se escucha el eco, el... Ándale, ahí está ya. Ahí está, ya está solucionado. Ya estoy. ¿Qué te oyes, Chuy? ¿Qué te oyes? ¿Qué haces? Pues aquí andamos en la ciudad de Chicago, Illinois. ¿Haciendo? Pues haciendo nada. Muy bien. ¿Qué pasó, Barrosito? ¿Ya terminamos o qué? Estamos despidiendo el programa. De hecho, ya lo despedí. Este, a nombre de todos ustedes. Muchísimas gracias. Caray, ¿qué les puedo decir? Cada uno de las personas que se encuentran aquí, en esta pantalla. Las agrupaciones que se encuentran también en otros lugares, en sus casas, produciendo desde casa, ingeniándose cosas. Seguramente también tienen en la mente a sonido cristal. Y le digo sonido cristal porque de esa manera creo que nos conoce la gran mayoría de la gente. Y a todas esas agrupaciones, también gracias, porque la música es una perla necesaria en la estación, así como la programación, así como la gente, así como la dirección, los locutores. Como dice el señor Manuel Rubí, cada uno representamos una estrella y no la debemos de creer, tanto agrupaciones como los que conformamos cristal. Así que, pues, muchas gracias a cada uno de ustedes y felicidades, porque cada uno de ustedes también es cristal. Muchas felicidades. Gracias. Que cumplan muchísimos años. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Manuel Rubí. Gracias. Gracias. Saluditos, amigos. Muchos saludos. Huracanes. Saludos. Saludos, señor Chuy. Saludos, Sebastián. Saludos, Manuel. Saludos, señor Barrón. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias, Chuy. Gracias, Freddy. Señor Rubí, pues, nos quedamos aquí en la mesa con muchas cosas encontradas en el estómago, en los sentimientos y en el corazón. Y al quedarnos solos, quiero decirle a nombre de todos los locutores, especialmente que hemos pasado por Cristal, que la última vez creo que creo que se quedó la cuenta en 27 locutores que hemos pasado por las filas de Cristal 93.3. A nombre de todos ellos, gracias, sí, gracias, sí, gracias, sí, a los amigos radioescuchas que desde entonces nos hacen el favor de prenderle ahí al 93.3, pero también gracias por la dirección de su mano. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra directora, a la licenciada Karen Sánchez, que nos va dando, nos va marcando de lo que tenemos que hacer. Gracias, obviamente, de nuestra gerente Marta Lucio, que también nos recaña todos los días y nos trae patada, pan y agua, pero nos ha ayudado eso, eh, nos ha ayudado, ha ayudado. Benditos entre las mujeres, barroncito. Gracias, señor Rubín. Mandar saludos a Fred Huerta, buenos recuerdos, dice él, a toda la gente que nos ha escrito, Diego Pérez, saludos, felicidades por sus 26 años, gracias, Diego. Tere Huerta, saludos desde Santiago Tlacotepec, un abrazo para ti, Tere, muchas gracias. Saludos desde Santiago Tlacotepec, saludos, Mirna, Paco, Libato, hola, buenas tardes, muchas felicidades por esos 26 años. Eh, le hice un pequeño verso, pero espero les guste, no quiero aullido tras aullido, no quiero corazón tras corazón, yo quiero 93.3 porque es la mejor. Muchas gracias, Mirna, estuvo padre. Por acá, dice, por acá, dice, felicidades al 93.3 FM por su 26 aniversario. Perfecto, perfecto, gracias, Lili, un abrazo para ti, corazón. Eh, Ale San, hoy, 5 de agosto, 3, 30 de la tarde, hasta 26 años, de 1994, nace la estación de radio Sonido Cristal, 26 años después, la plataforma musical de México 93.3 Cristal, muchas felicidades a todos. Gracias, Ale. Enrique Aguilera, estoy llorando de alegría, gracias, Enrique, y no eres el único, eh. Evangelina Nava Nava, felicidades a todos, claro que sí, gracias, un abrazo para ti también. Yeye, eso de 3.30 me recuerda a mi hijo, que pesó eso al nacer hace 26 años, mira qué buena coincidencia, nació gordito. Qué bonitos recuerdos, Lourdes Ruiz, gracias, Lulu Bella. Ya, grandes momentos, feliz aniversario, dice Óscar, escutia Estrada. A todos los que nos escriben, a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, felicidades también a ustedes, eh. Ustedes son parte de Cristal, son Cristal también. Carlos Pérez, mi señora madre, que en paz descanse, la señora Elena Rosales, trabajó con ustedes en intendencia cuando estaba a la estación en Morelos por mucho tiempo. Saludos, un beso para doña Elena. Mi estimadísimo Chuy Garjim, muchas gracias, Manuel, Manuel Rubí, por hacer recordar momentos de cómo iniciaba una estación de radio. Gracias, Chuy. Saludos para tu familia. Bueno, pues, nosotros vamos a seguir aquí, como dice el señor Rubí, vamos a seguir divirtiéndonos, no trabajando, no podemos decir que trabajamos porque sería una mentira. Ernesto Pérez, hola, buenas tardes, una felicitación por un año más de alegría a Cristal. Gracias, Ernesto. Y bueno, pues, seguimos aquí en vivo y a todo color a través del noventa y tres punto tres, y nos despedimos con este saludo para Federico Pérez. Saludos y felicitación a todos los que han trabajado en Cristal noventa y tres tres. Les deseo éxito aquí en San Mateo, Otsacatipan. Muchas gracias. Felicidades a mis amigos de Cristal Ezequiel Bermúdez. Pórtense bonito, seguimos en contacto en vivo a través del noventa y tres punto tres por muchos, muchos, muchos años más, siempre y cuando tú así lo desees. Gracias, soy tu amigo Manuel Barrón. Pórtense bonito. Gracias, gracias, gracias.